Más de 4.700 lempiras en sanción están pagando a algunos migrantes que han ingresado de manera irregular al país en los últimos días por la zona fronteriza en El Paraíso, según denuncias de personeros de derechos humanos en el lugar. Una situación que deberá tener coherencia, teniendo en cuenta que el país exporta también migrantes, advierte la abogada Sally Valladares, coordinadora del Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras, OMIN. De un país que genera mucha privación, como es el caso de Honduras, y que en el caso de los países como Guatemala, México, no imponen este tipo de sanciones, por lo tanto, tiene que haber, como reitero, una coherencia de respeto a derechos de las personas. Ismania Platero, analista en temas migratorios, considera que el trato que están recibiendo los extranjeros a su paso por Honduras es una violación a sus derechos fundamentales. Monseñor José Antonio Canales, que está constantemente apoyando a los migrantes en la zona oriental del país, denunció a través de sus redes sociales que el gobierno del país que exporta migrantes se está comportando vilmente con los hermanos migrantes que quieren cruzar su territorio. En base a la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, Honduras permita que ellos circulen, porque si no, tendríamos entonces una grave crisis humanitaria, especialmente en nuestro departamento del paraíso. La Iglesia espera en todo momento que se puedan resguardar los derechos de estas familias que van transitando por el país. Desde su IAPA Media y Noticias le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Eddie Romero.